Música ¿Han probado alguna vez la lamprea? ¿Estarían dispuestos a poder disfrutar de su sabor? Música Pues están de suerte, porque la 19 edición de la fiesta de la lamprea ya ha llegado y se asienta en Arbo durante el domingo 17 de agosto, un producto exclusivo de nuestros ríos y que la verdad se encuentra muy demandado. La fiesta de la lamprea seca, o que pretende por en valor un producto que identifica, muy identificado con Arbo, Arbo, as súas principais sinais de identidad son a lamprea e o viño. A lamprea e o viño son as protagonistas de esta fiesta. Coa particularidade de que en este caso a quen tratamos de dar a conhecer, honrar e a lamprea seca, que como decía, é tradicional de aquí de Arbo. No mes de abril celebramos e homenaxeamos a lamprea, e agora o facemos a lamprea seca, tratando de por en valor ese producto que ven muy tradicional en Arbo, con un alto componente de moito valor etnográfico, polas tradicións que perviven desde faen moitos anos, cando os veciños e as veciñas de Arbo toda a lamprea que pescan durante a temporada de xaneiro a mayo, os exemplares a pesca que non se consumen esa temporada, se somete a un proceso de secado e de salado para conservala durante todo o ano. Se prevé un amplio, esperamos que atractivo, programa de actos para esos días, enmarcados dentro do verán cultural e das festas de San Roque de aquí de Arbo, patrón do Concello. E confiamos en que ese programa atractivo, máis o atractivo da lamprea e o viño, fagan que ese fin de semana veña a cuda moita xente de Arbo a participar en esos actos e a disfrutar e a degustar da lamprea e do viño. La fiesta de la lamprea tiene como objetivo dar a conocer este producto, pero non é sú única meta, sino que se trata tamén de conocer un poquito máis a fondo los rincones que se esconden en este Concello. Convidar a todos os turistas que en estos días disfrutan das súas vacacións na Ría Arbaixas especialmente, na Visbarra, na Comarca do Condado, por suposto, e tamén os veciños e veciñas dos contornos, a xente galega, todo en xeral, para que esos días veñan a Arbo a compartir con nos esta festa de lamprea seca e as actividades paralelas durante toda esa semana que o Concello preveu para complementar a xornada, esas visitas, que esa xente poida, despois de, aparte de disfrutar da comida e do viño, que disfrute tamén de Arbo, que visite todo o noso patrimonio paisaxístico, arquitectónico, que disfrute del, que eso contribuía a que sigan vindo a Arbo, que acudan ás nosas casas de turismo rural, que acudan aos nosos restaurantes ao longo de todo o ano. Creo que historia, producto, e cando falamos de producto falamos tanto de viño como de gastronomía, son un exemplo nesta zona, e penso que actividades como esta enriquecen a cultura, a gastronomía, e a enogastronomía na nosa provincia, e que somos quen de poñeren valor para que pouco a pouco medren a cantidad de xente que venga a conhecer Galicia, non só por o sol e a praia moi afamada nestes momentos, pero que temos moitas máis cousas que enseñar, en este caso, Arbo é un claro exemplo. Por iso que vaya desde aquí, a nosa felicitación pola organización da festa, como decía o principio, de forma conjunta, entre os restauradores, o das adegueiros e o Concello. E sin máis, espero que disfrutedes todos da festa como se merece, e que viremos todos a probar a lamprea seca. Un producto que encontraremos de diferentes formas, e sobre todo, al gusto del consumidor, en empanada, frito, incluso guisado, unha amplia oferta de degustaciones, sempre con a lamprea como protagonista, e regado con el mejor vino, e sobre todo, con precios asequibles. En esa semana gastronómica, os restaurantes de Arbo van a ofrecer un menú a un precio asequible, para que toda a xente que queira vir a coñecer, os que queiran vir a degustar a lamprea seca, porque xa coñecen, un precio accesible, que é un esforzo que fan os restaurantes de Arbo, para contribuir a esa promoción da lamprea seca. Una iniciativa que exija a los restauradores un gran esfuerzo, e que cumplen, ya que durante la semana del 10 al 17 de agosto, os restaurantes ofrecerán menús donde la lamprea será el producto estrella, todo ello cocinado de la forma más tradicional. Lo gastronómico y lo lúdico se mezclan, una vez más, en esta fiesta de la lamprea seca, un plan infalible en este domingo 17 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!